Por décima ocasión, la Universidad del Magdalena dice presente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que desde el 17 de abril al 2 de mayo acogerá a los actores de la industria editorial y tendrá a Brasil como país invitado. Un libro siempre es un gran aliado. En estos tiempos de incertidumbre y de vicisitud, tal vez disfrutar de una buena lectura frente al mar, en compañía de las personas que amamos, conocer nuestra historia, proyectarnos en el futuro, hace parte del compromiso de lo que debe hacer la universidad. En el pabellón 3, stand 1 de Corferias, la editorial Unimagdalena tendrá exposición de obras, conversatorios y otras actividades, entre ellas la presentación de la colección Santa Marta 500 años. Un seriado de publicaciones que es el homenaje y el compromiso de nuestro fondo editorial para los 500 años de Santa Marta, una colección que cuenta con el apoyo y el financiamiento de la CAFA. En la agenda se destaca el lanzamiento de la sexta versión de la Feria Internacional del Libro, Las Artes y la Cultura de Santa Marta, Filsmar 2024, cuyo lema para este año es Donde el corazón del mundo habla, la literatura escucha. Y que estará el próximo mes de octubre llevando su sexta versión, así que los esperamos a todos y todas para que compartan con nosotros, para que se aproximen al libro, a la literatura, para que recorran el mundo, para que viajen en el tiempo. Mediante la participación en la Filbo, la Alma Mater sigue posicionando su editorial y demuestra que está comprometida en promover la divulgación de conocimiento que producen estudiantes, docentes, autores del Magdalena y la región Caribe.